¿Qué van a almorzar ustedes? No tengo ni idea. Porque ayer comimos salsas de milanesas. Salsas de milanesas. ¿Salsas de milanesas escuché yo, boludo? ¿Salsas de milanesas? ¿Cómo era eso? No, no, no. ¿Qué van a comer de almuerzo ustedes? Pues soy sincero, no tengo la más mierdísima idea. No igual, no tengo idea, y esta vez es verdad, ya que ayer comimos salsa de milanesas. Salsa de milanesas. ¿Acaso escuché que dijo salsa de milanesas, man? Salsa de milanesa, ajajajajajaja. Oigan, no, quería decir sándwiches de milanesas, no salsa de milanesas. ¿Pero cómo es eso de la salsa de milanesas? Tiene preparación, ¿verdad? Me cago en todo, eso me pasa por no abrir la jodida boca para hablar de forma modulada y correcta.